No olvides este día, que con amor eterno te he amado, y que a mi lado tienes el poder para salir del hoyo de la tristeza, inundar tu pecho de alegría, solo conmigo eres y serás feliz. Si afuera enfrentas las oscuras nubes del conflicto, cree en mi y deja que mi palabra ilumine tu camino, tus enemigos dicen, serás vencido, pero mi palabra te consuela y mis labios te lo confirman. No temas, no desmayes, yo estoy contigo. En tus peores tormentas, te cargaré mis brazos, y cuando sientas ganas de llorar, te estaré esperando. Derrama esas lágrimas que has atesorado. Dime lo que sientes. Te estoy escuchando. Amén.